Estas son las imágenes que capturó la Cámara de Seguridad de un negocio de carnes en Morelia, donde se puede observar cómo un ladrón llega a la carnicería y a punto de pistola pide a las personas que se encuentran en el lugar le entreguen las pertenencias de la caja. En un primer instante se puede ver cómo un joven intenta persuadir al asaltante, sin embargo, éste lanza un disparo al aire lo que provoca que los empleados se retiren y dejen que el amante de lo ajeno aproveche para llevarse las ganancias del día. Sin percatarse de lo que estaba sucediendo, personas caminan de lo más normal y es cuando el ladrón incluso se abalanza contra la caja registradora para llevarse el botín. De este hecho no hubo personas lesionadas y a decir de gente que se encontraba por el sitio, la policía nunca llegó. Eugenio García, Noti13.